Las fuerzas de élite del reino de Varro bajo las órdenes de un rey déspota el orgullo de la flota se convirtió en un mero ladrón que masacra inocentes y ahora lucha para lavar la sangre de sus manos Lucho por ti, Rosa Rosa, quizás sea aquí en esta cueva donde encuentre mi destino Hijo mío, que largos son los años que he esperado y por fin ha llegado el día en el que acudes a mí Una tragedia se pierde ahora sobre nosotros Para acabar con ella te daré mi luz y al hacerlo me condeno a un dolor incluso mayor Pero la hora es tardía y no existe otra salida La hora ha llegado Despídete de tu pasado manchado en sangre Despierra la oscuridad que una vez abrazaste o la luz no encontrará codijo Derrota al caballero oscuro Tú y él no seréis uno nunca más Delgüe La hora del suficienzo Que especificó que agudiante Decidúil Dijo Apocalipsa El